¡Suscríbete al canal! En el tercer puesto Bueno, pues con todo Estos estrenos Básicamente, pues Zelda Lloros del Reino se fue al cuarto puesto Hogwarts Legacy se fue al quinto Modern Warfare 2 Se fue al 6 Tenemos a Jay Survivor Que se mantiene, pues estaba en el 13 Se bajó al 7 MLB The Show La gente sí que compra esa hueva Bueno, y Miles Morales está en el puesto 9 Y en el puesto 10 estaba También pues Marvel's Spider-Man Entre otros juegos de deportes Mario Kart también está por ahí en el top 20 Si vemos todo Pero por acá pues tenemos el top Del año, de lo que se ha vendido En este año, en el 2023 En el top 1 está Hogwarts Legacy Esto pues, para aclarar Por si acaso, es solo Norteamérica ¿No? Recordemos que Si tienes cuenta de PCN En Norteamérica, estás en estas cifras Y si traes los juegos de allá Pues, obviamente también ¿No? Hogwarts Gods Está Hogwarts Legacy top 1 Legend of Zelda Está en el 2 Diablo 4 Está en el puesto 3 Casigo Diablo 3 Está en el puesto 4 Call of Duty Modern Warfare 2 Puesto 4 Jay Survivor Está en el puesto 5 Le está yendo bien Ya vamos a hablar un poco más de eso Más adelante Y está feliz con Con Jay Survivor Resident Evil 4 Está en el puesto 6 Dead Island está puesto 8 En el puesto 9 Está Final Fantasy 16 O sea A pesar de que salió en ese mes Si llegó al top 10 Lo mismo Street Fighter Que llegó al puesto 10 ¿No? Así que bueno Y los demás Pues ya otros ya conocemos Pero pues El análisis del amigo Matt Piscatella Que es el que reúne Todas estas cifras Las pone en Twitter Dice que Pues Diablo 4 Ya lo vimos Juego más vendido de junio Instantáneamente En el tercero fue más vendido El 2023 Los otros lanzamientos Aparecen en el top 20 De más vendidos Final Fantasy 16 Street Fighter 6 Fórmula 1 23 Story of Seasons A Wonderful Life También está en el puesto 17 Las ventas del mes Del lanzamiento Street Fighter 6 Duplicaron las Street Fighter 5 En febrero del 2016 Sale Street Fighter 5 Y pues Street Fighter 6 Dice que Disfrutó Mejores ventas En comparación A Mortal Kombat 11 En abril del 2019 O sea Es porque Tienen este tema De que Los juegos de pelea Cuanto venden Cada juego También pues Dice que El gasto en hardware Aumentó Un 22% En comparación Al año anterior Dice que Las ventas de hardware Conforman 454 millones De dólares Y pues Dice que Este es el gasto Más alto en hardware De videojuegos Para un mes de junio Desde Desde el 2008 Donde habían Acumulado 617 millones Así que Este es un junio Que no se ha visto Desde hace mucho tiempo Dice que Porcentualmente PlayStation 5 Pues Eh Con las ventas Que tuvo Hizo que Compensen La baja De Xbox Series Y de Switch Pues PlayStation 5 Fue el hardware Más vendido En unidades Y en dólares En junio En 2023 Dice que El gasto De los consumidores En hardware De PlayStation Alcanzó Su mayor total Desde junio Del 2008 Mientras que Las ventas de unidades Fueron las más altas Desde junio Del 2010 Y pues El DualSense Edge Y esto fue La sorpresa Para mí Porque es un control Más caro DualSense Edge Sigue siendo El accesorio Más vendido Del 2023 En ventas En dólares Así que La gente Pues está comprando Su Su Control Pro ¿Qué te parecen Todas estas cifras? Le está yendo bien A Diablo Y pues A Final ¿No? Después de todo No, sí Diablo También es un gran juego Pero por desgracia No lo puede acabar Es un gran juego Bien merecido A pesar de las microtransacciones Igual Merecido Porque Realmente Si le pusieron ganas En otras cosas Aunque Bueno No es perfecto Creo que si comparamos Los dos Con Baldur's Gate Y Diablo Pues bueno Baldur's Gate Es superior honestamente Pero También si lo merecen Bastante Diablo Ahora Final Fantasy XVI Igual También es un gran juego Merecidísimo Right Merecidísimo Merecidísimo